Gente, online con la combinación de Tainted Lost y Tainted Isaac. O sea, esto puede estar rotísimo, ¿eh? Vale, y yo entro aquí gratis, ¿ves? A mí me esperáis, aquí entro yo gratis. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, cuidado! ¡Salgo! Vale, cómo mola, en verdad, ¿eh? Lo de poner el tracito ese de color alrededor de los personajes es un acierto muy grande. Vale, gente, primer ítem. ¿Doble? Cuidado. Uy, eso es bueno, ¿eh? Pero que se lo lleve a Matroid si quiere. Porque a ti te puede hacer daño, vera, pera. Contigo hay que tener mucho cuidado. ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado. Lo forzamos, lo forzamos. Sí, sí, explota. ¡Pam! Ya está. Vámonos. ¡Uh! Dios, va, va. Creo que me va mejor a mí ahora que soy el... Ay, por aquí no era. Que soy el host. Cuidado. Vale, se los carga, se los carga Tainted Lost, tío. Se los carga Tainted Lost. Cuidado, cuidado, pero no te acerques tanto, loco. ¡Uy, shit! ¿Bosu? Lo bueno... A la verga, me han dado hit, tío. Vale. ¡Wow! Vale, ¿quién quiere lágrimas? Eh, Tainted Lost, por ejemplo. Que tiene más daño. Luego, ¿qué tenemos? Ah, pues velocidad me la llevo yo. Y tú si quieres eso, que además da vida a todos. ¡Wow! ¡Enlás, cabrón! ¿Qué pasa? Yo y los llorones, eh. Gente, escuchadme. Ahora podemos pillar los dos ítems. Vale, cuidado. ¡Oh, Dios mío! Cuidado, cuidado. Mata, 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 mata. ¿Veis? Eso es gracias a Tainted Lost. Me pido esto. Ay, no podemos pillarlos a la vez, tío. Ya, en la siguiente. No lo hice. Pero bueno, gente. Tenemos... Mi personaje favorito con mi tiend favorito, eh. Bueno, no es mi tiend favorito, pero es de mis favoritos. Eh, sí, nos podemos llevar eso, tío. Deberíamos. ¡Pup! Dinerito para todos. He hecho de menos mi mod de apagar los fuegos de un hit. Tú, qué roto está. Porque es que no tenemos la limitación de Tainted Isaac. No, yo... Bueno, vale. Vale, pues voy a explotar esto, eh. Y nos llevamos el dinero. Ay, claro, no puedo salir. Restock, ¿no? Restock, sí. Uy, yo lo otro. Nada, restock, restock. Espera, me lo llevo. Ya está. Restock con el descuento. O sea, estamos rotísimos, eh. ¡A por el bossu! ¡Lo paralizo! ¡Uy! Está atacando a Tainted 2. Cuidado. ¡Ah! ¡No! Rata. ¿Cómo te gusta un mataco? Eh, me muero, eh. Eh, vale. Eh... Espera, espera. ¿Me puedo llevar el chupete? Porfa. Me gusta, me gusta mucho. Estos son tres ítems, eh. ¡Guau! ¡Guau! El que queráis. Ese se lo debería llevar Lost. Porque a Matroid... Ese le sirve más a Matroid. Cada vez mejor. ¡Nombre! Ah, bueno, vale. Sí, Magic Skin. De Silver. Speed up. Y HP down. Genial. Estoy a un hit, gente. ¡Vámonos! ¡No! ¡Hostia, estaba mirando a Matroid, tío. Estoy gilipollas. Muy bien. Soy el fantasmita, gente. Ojalá matas casi también, tío. Yo no puedo hacer nada, tío. Estoy chiquito. Eso, es verdad. Si os cargáis al boss de primeras, me revivís. Intento que este no aparezca, ¿vale? ¡No! Le dio a Matroid. Cuidado. Dios, qué bueno el atame, tú. Qué bueno el atame. ¡Estoy vivo! Ah, qué bien. ¡Oh! Qué bueno, vida. Bueno, Matroid ya tiene un ítem para sustituir luego. Nos saltamos las A de tesoros. Estamos blindes. Es verdad. Venga, va. Nos la saltamos. Vamos a la mierda. Vámonos. Ya. No. Queríamos la eutanasia. No. ¿Por qué queremos la eutanasia? Se lanza directo por el brinstone. No me hacen caso, gente. No me hacen caso. Ojito, eh. Nos llevamos eso también. Sip, 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 sip. Toma, quería lo de las cartas. Lo puedo soltar aquí. Vale. Me quedo con el brinstone. Ahí van. Vayan, mis fetitos. Vayan, mis fetitos. Hostia, que aún falta. ¡No! Me quitaron la hola y tú. Cuando tiene dos. Vale, a ver. Corazón negro igual para Matroid, eh. Vale, alcance. Me sirve a mí. Lágrimas para... Sí, lágrimas para los. Está bien. Igual a mí me falta un poquito de velocidad de lágrimas para que los fetos no vayan tan estúpidamente lentos, la verdad. ¡Uy, de San! Tíralo, tíralo. Ahí estamos. Vamos abajo primero. La tienda ya la tenemos. Vale. Uy, 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 uy. Vale, ya está. Y de hecho, venido un segundo, venido un segundo. Ay, no. Es que puede estar ahí abajo. Pero... Cuidado, eh. Porque aquí disparaban. A que le den. Probamos en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente. Ojito el dado, eh. Para el ángel, tío. Para un ángel. ¡Oh! ¡Shit! Gente, que conste que no es porque soy streamer, pero... Yo tengo solo uno de vida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Necesito vida extra. Vale, escucha. Ya cuando esté la seta. Esperamos cambio y vamos, ¿vale? Entonces. Ya. ¡Pero no calavera, coño! ¿Por qué, tío? Me estás vacilando, tío. ¿Cómo es posible? Hombre, no me lo puto creo, tío. Acabamos de perder la puta seta. ¡No, calavera, que te matan, hombre! ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué? ¿Por qué me odias? Has perdido a Skolimantle por karma, que conste. ¡Oh, que tienes esto! ¡Oh! Vale, sí. Sí. ¿Quién la tira? Matrover, ¿no? Es el que tiene menos ahí. Gente, limpiamos... Ay, ya no podemos ir a Mother. Qué lástima. Y ni vos ras. Habrá que rezar Mega Satán, tío. Buen dado, ¿eh? ¡No! Los calaveras escribiendo en el chat, ¿verdad? Estaba en el chat. ¡Pero, hombre! World the Keeper, me lo puedo llevar. Más que nada porque a Matro no le sirve de tanto. Y esto, de hecho... No, no tengo más, claro. Necesito... ¡Uy! Gracias, necesito el corazón, tío. Que me muera. Cómo muera, en verdad, ¿eh? Se queda él con unos cuantos ahí abajo y yo con los de aquí arriba, tío. Ya está. Facilito, trabajo en equipo. Vale, a por el boss. Nos cargamos al boss. Nos sale una bonita sala de ángel. A la mierda que hostia me he metido. ¡Uah, qué bueno la tame, tú! Sala de ángel, please. Sala de ángel, please. Sala del demonio, cabrón. Espera, espera, espera. Dejadme a mí los corazones de arma, tío. El que quiera ser chiquito. Y el daño. Y me robó un corazón de arma, calavera, cabrón. Voy a pillar yo esto, ¿vale? Atento. Ah, no puedo. ¡No puedo! ¿Cómo? Matroir, llévate Twisted. No, 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 escúchame. ¡No me lo puto creo! ¿Pero por qué estás trolleando? Si lo pillaba Matroir, tú luego te podías llevar el otro gratis, tío. ¡Pero cabrón! ¡Escúchame! Nos está trolleando Matroir, tío. Me estoy descojodando, pero cabrón. Bipi, van, vanelo. Y no lo hago apuesta. Pero es que este le está pelando súper vasto, ¿eh? Vale, entro ahí, entro ahí. Tío, otra vez me he confundido. ¡Uh, vale! ¡Oh, shit! A ver, dos hitters de whoopi, pero yo creo que conviene más... Espérate. Espérate. ¡Pim! Let's go. Ahora tenemos siempre pactos, tío. A ver, ¿qué pasa si pillo yo esto ahora? Un segundo, un segundo. ¡Ah, pero no vuelve a soltar! ¡Wait! ¿Por qué me ha dado rango? Ah, porque tengo la... O sea, o sea, los ítems que ha pillado Matroir, los podemos volver a pillar nosotros. Espectacular. Está muy roto, ¿no? Tainte Dicek aquí, tío. Ah, por los Keeper Balls. Nada, pero con los corazones me sirve. Ya está. Pídate tú, pídate tú el 4,5, ¿eh? ¿Sabes? Pues Matroir, Matroir. Pídate el Red Skew, te cambias un ítem y luego lo pillo yo. ¡Ja, ja! Vale, ahora quítatelo. Y ahora me lo llevo yo. ¡Ay, no funciona! No me da el efecto. Tiene el efecto quitado. Lástima, la verdad. No, es que a nadie se le ocurra, ¿eh? No, os estoy viendo las ideas. Qué hijo de perra, se estaba acercando, ¿eh? O sea, he pillado esta basura solo porque no pillase las bombas. ¡Dios! Estamos muy rotos, ¿eh? Vale, yo quiero velocidad, tío. Necesito velocidad para mi... Este da velocidad, ¿no? Lágrimas a mí no me sirven de nada. ¡Vámonos! Sí, lo de las maldiciones me lo puedo llevar. Dame un segundo. Esto nos ayuda a todos. ¡Ay, no! ¡Oh, no! Espera, espera, espera. Que se lo lleve Matroir el B-Ride. Matroir el B-Ride para ti. Es el que más le beneficie. Matroir, si no se queda sin ítems. Eh, ya no hay nada más. ¿Me puedo llevar luego el uno más uno si queréis o que se lo lleve? No, me lo llevo yo que soy el de los huevos. ¿Qué cojones? Se acaba de pinchar por la cara, tío. Uf, vale. El que quiera me da igual. El que... Si quiere... Vale, pues ya está. Me llevo yo si quieres las llaves. No, llévatelas tú, Matroir, que es un corazón de arma. Me llevo yo esto. No vamos a entrar en la sala de demonios. Vamos a ir a forzar ángeles. Vamos a buscar una moneda. Para comprar esa vaina. Y luego nos vamos a por Mother. Recordad, ¿vale? Recordad, Mother. Lo que queráis. Eh... Yo me puedo llevar esto. Dejadme el tractor bin. Eh, la clavé, cabrón. Vámonos. Buf, si a alguien le interesa eso, a mí no. Pero vamos a la tienda, eh. Tienda, tienda, tienda. Vale, a ver, ¿qué queríamos? El uno más uno. Pam. ¿Algo más? ¡Hostia! Vale, eh... Gente, hay que buscar la secreta. Vale, vale, vale. Cuidado, eh. Cuidado, gente. Check in. ¡Bum! La salchicha. Que se la lleve Matroger, tío. Que tiene muy pocas cosas. Vale, estamos malmadísimos, eh. Estamos muy rotos, tío. Ah, y tenemos que haber tirado Justice. Bueno, ahora en la siguiente sala de coronas, va. En la siguiente secreta, perdón. No, el Justice es el que tira cofres. Ah, no, es el que le quita los... No, sí, es el de los cofres, entonces, sí. Dios, qué bueno, eh. Brutal. Uf, horrible, cabrón. Uf, los dos horribles, tú. ¡Ah, no! Perdón, gente, es mía culpa. Quería ir aquí abajo. Yo no quería esta basura. Esto no sirve de nada, cabrón. Perdón. Gente, trollíe. La trollíe. Doble trinquet. Vale, voy a cargar doble yo aquí con esto. Ya está, no. Hay mucho más. Me puedo llevar... Nada, paso, paso. Luchar, luchar, luchar. Lo paralizo. Mátenlo. Vale, es que lo paralizo un segundo y está muerto, eh. Es la polla. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. ¿Quién se lo lleva? No. En verdad que prefería lo devorar, pero vale. Vale, matamos aquí. Vale, uno tiene Twisted Bear y el otro tiene Godhead. El próximo... Bueno, yo tengo los fetos, en verdad. En verdad, cada uno tiene un ítem rotísimo, ¿sabes? ¿Quién quiere eso? Alcance, para mí va. ¡Uy! Ah, los dos son alcance. Alcance para los fetitos. Bueno, ya que esto tirase fetos, eh. Vamos a por la redki, tío. Que me la he dejado por ahí. Ah, en el anterior piso. Ah, por el regalo, de verdad. Bueno, da igual, gente. ¿Me llevo el cuchillito? Muy bien, boss. Ahí te quedas. ¡Qué basto, tío! ¡Guau! Ah, vale. Al menos está eso. Yo tengo la velocidad a tope. Exacto. Daño tú, si quieres. ¡Uh! Cuidado. Cápiate algo. Quítate la moneda o quítate algo, motel, que no sea eso. No, que a ti no te hace chiquito. ¿Te lo ha hecho chiquito otra vez? Qué fuerte, ¿no? Lo que sea por mis stats. Ahora hay algo aquí que nos jode, ya verás. Nada, no hay nada. No creo que lleguemos a gastarlo. Ah, pero esto es para los tres. Qué bueno, en verdad. Uy, queréis hacer dos pisos por aquí. De locos, ¿eh? Odio este piso. La verdad es que Matroir, para tener al Tainte de Isaac, tiene una build muy buena. Con el atame y todo. Toda la suerte que encontremos ahora de Luke y Penis y tal, debería ser para Matroir. La verdad es que es una mierda ambas cosas. ¿Me dejas a mí esto? Que los fetitos van guay con esto. Los fetitos como persiguen muchísimo. ¿Boss? Vale, venga. No lo cargamos. ¡Oh, Dios! Qué asco. Vale, cada uno en un lado. Yo me quedo en esta esquina. Au, me dieron hit. Cuidado, cuidado. ¿Quién quiere corazoncito de alma? Más suerte. Claro, Matroir se tiene que quitar algo. Quítate las cerillas o algo, Matroir. Ahí está. ¿Boss? ¿Alguien quiere eso? Yo no, tío. ¿Boss? A la verga. Nah, yo creo que pasó eso. Nah, estamos muy mamados como para llevarnos eso. ¿Queréis probar esto? Tenemos 43 bombas. Podemos ir ya, eh. Vamos a ver qué tal funciona Mother en online, tío. Va a estar guapo, eh. Míralo, de pronto estamos aquí todos bajitos. ¿En verdad? ¿A por quién va a ir, tío? A ver, con Titan Lost esto es muy fácil. Y nosotros distraemos. Sí, bueno, claro. Si al final es Titan Lost, él puede irse rapidísimo. ¿Qué pasa, mom? Tengo un cuchillito. ¡Viene por nosotros! ¡Ah! ¡Se corrió! ¿A por qué? ¡Va! ¡Va por Matroir! Se tiene que estar volviendo muy loca, eh. ¡Ah, no! Te he pillado para atrás. Está arrancando a veras pillando dinero. ¡Ah! Guapísimo, eh. Vale. ¡Eh, eh, 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 eh! Esta sí que me toca a mí, gente. Esta sí que me toca a mí. ¿Alguien quiere el otro bicho? Es que no me... Es que... O sea, es que no me fío. ¡No me fío! No me fío de nada de lo que haga Rotcalavera. ¡Eh, no! Llévate la Holy Card y se la guardas. Te guardo Holy Card. Te la guardo, te la guardo. Yo no la quiero. ¡Qué bueno, eh! Ahora es como si Rotcalavera tuviese cuatro Holy Cards, tío. ¿Qué hay por aquí? Basura. ¿Qué hay dentro? ¡Uy, Smelter! Tenemos algún trinket bueno. Espera, espera, espera. Eso sí. Eh, ¿ves? Best is Forever. Ah, bueno, claro que tú tienes eso. Es verdad, es verdad. ¡Eh, eh, eh, eh! Wait, wait, wait. Eh, Rotcalavera para ti eso, eh. Llévate, llévate el... ¡No, no! El trinket, el trinket. ¡Llévate el trinket! ¿Qué haces? Si tú ni siquiera tienes lágrimas te dirigidas. Eso era para matroir. Pero ¿por qué trolea? Que al utilizar Holy Card se duplique, pero que esto es una Holy Mantle gratis por piso. Es Holy Mantle gratis por piso. Es por la cara. Ahora ya no. Has decidido no tener Holy Mantle gratis. ¡Mátale al bicho! Oye, aquí podemos aprovecharnos de Calavera, ¿no? Que te interesa los... Holy Shots. Vale. Me lo llevo, lo llevo. Me lo llevo. Con los fetitos que dan tics múltiples es mío. Pobrecito, cabrón. ¿Veis? Por eso me he llevado a los Holy Shots. Vale, tenemos probabilidades de ángel. Tenemos de todo. Vale, ¿quién quiere eso? Me da igual, ¿eh? Eso es lo que queráis. Sí, palco yo. Y Ned es buena esa. Me llevo yo esto si quieres. ¡Ay, mierda, tío! ¿Y ahora qué hacemos? Nos mandan a salir más ítems. Ah, sí, vale. Tú no tenías. El que queráis. Me da igual. ¿Te pegas tú ahí los pinchazos? Debería ser gratis party, ¿no? Debería ser gratis party, claro. Ya está. Aprovechando de Titan Lost, ¿eh? Es el combo más devastador del online, tú. Hostia, lo de la batería de coche ha sido brutal. Para mí no me ha dado cuenta. La carga doble de batería. Confío en vosotros. Cinco. Seis. Let's go. Eh, vale. ¿Alguien está usando igual matroir con la que tiene? No, no, tú. Porque tú no estás usando tanto eso. Pero matroir que lo puede usar en cada piso se lo debería llevar. Pero mira a ver qué te vas a quitar. Ah, me lo llevo yo para suerte. Ya está. Vale, me doy un pinchazo más. Que es gratis. Hostias. Eh, yo no lo necesito. Igual, igual eso sí que le viene bien a los... ¡No! Me atraso a ir. Porque tú tienes que pensarte muy bien que te quitas y que te pones. Sí, es verdad que con... con Godhead viene mejor lágrimas teledirigidas. O sea, lágrimas penetrantes. Y acuérdate de gastar el... la mierda esa siempre. ¡Yos! ¡Venga y fuera! ¡Pum, pum! Pero ¿cuántas Holy Cards hay aquí, tío? Gracias por quitarme ese corazón de alma porque es... Claro, esta Intel 2 necesita eso. Pídate tú esto, pídate tú esto que te dan collo in it. ¿Me llevo yo esto? ¿Otra vez, tío? ¿Ahora qué hacemos? No podemos llevarnos eso, tío. Nah, ahí se ha quedado el lit enbloqueado, tío. Ahí hay un fallo, eh. Vale, vale, vale. Cuidado. Eh, 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 eh. Aténdeme, aténdeme, aténdeme. Me encanta como digo aténdeme y proceder a hacer lo que les sale a los putos cojones. Aténdeme, he dicho. Momento. ¡Cacas! ¡Wow! ¡No! ¡Que se laguea esto! Empiecen a romper. Sobre todo, Lost creo que es el que más rápido puede romper. ¡Dios! ¡La cantidad de monedas, chaval! ¡Qué basto! ¡Uy, corazoncitos! Si hay corazoncitos de alma déjenmelos, porfa, que yo estoy a tres corazones nada más. ¡Eh, eh! ¡Ah, vale! Que encima tenemos... ¡Buah! ¡Qué basto, tío! Tenemos el bolsillo, tío. Es que es la mejor puta carta, tío. Acabo de salir con tres corazones extra y 143 monedas, gente. Muy bien, vamos... ¡No! ¡Uy, vale! Pillamos esto hasta que... ¡Uf! ¡Qué horrible! Voy a pillar eso yo. Claro, dejadme que yo soy el de... ¡Ah! Sí, sí, me sirve. O no me sirve. Igual no me sirvía. Ahora estos son activos, tío. ¡Qué asco! Tiene monedas que me dan stats, gente. Me voy a poner a tope de vida. Me voy a llevar esta basura. Me llevo esta basura. Me llevo... ¡Uy, eso me sirve! Ya está. Ya está. Ya nos podemos ir, gente. Buenos stats que se me han quedado, la verdad. Somos todos Tinted, ¿no? Me acabo de dar cuenta. Lo que queráis, gente. Me la pela todo ya. Una barbaridad. ¡Eh, espera, espera! Bueno, sí. ¡Oh, qué bueno para él, en verdad! A ver, dispara. ¡Oh! ¡Buenísimo! Necesitamos corazones de arma. ¡Dios santo! Cómo se laguea cada vez que dispara. ¿Sabes? ¡Dios! ¿Qué decís? Un... No, me ha traído tú un... Yo... Bueno, vale. Pues... He acabado con esto. Un joker, ¿eh? Cuidado. Ahí. Entonces, ¡pim! ¿Qué más hay? ¡Pam! ¡Uy! ¡Pam! Eh... Que me quedo sin mis stats. Mis preciosas stats. ¡Dios! ¡Qué caos, chaval! Vale, quedan 19. Eh... ¿Matroid, quieres alguno de estos? Nah, no me da para pillar más de uno. Y son un poco puta mierda. Píatelo y ya está. Vale. Vale. Cuando queráis. ¡Pim! A ver, ¿quién se lo lleva? El corazón, Matroid. Escucha, escucha, escucha. Escucha, escucha, escucha. Ven. El que quiera. Rock Calavera, Rock Calavera. Porque Matroid no tiene espacio. Confío. Una, dos y tres. Ah, igual hay un poco de delay. Tenía que haber esperado yo un poco. Vale, ¿y aquí qué? Vale, Rock Calavera. Ahí tienes. Pero que se lo lleve Rock Calavera. Que tiene ahí todo. Ahí está. A ver, dispara ahora. El Calavera va a petar el online. Jesucristo. Yo no lo quiero, tío. Yo no lo pillaría, ¿eh? ¿Sabes? ¿Lo quiere Matroid? ¡Uno ha pillado! ¡Aléjense de Matroid! Joder, creo que había ahí corazones. Dios, qué miedo me da, tío. Qué miedo me da Matroid, tío. De stars inverso. Guau. Guau, tremendo shit, cabrón. Qué lástima. ¿Queréis algo de eso? Yo paso. Yo déjalo a ver si nos encontramos. Vale, sí. El menos Matroid se quita el IPCAC. ¡Me lo llevo yo! ¡Hostias! ¡Ay! ¡Hola! No, es verdad. Yo no puedo soltarlo. Vale, vámonos. A ponernos más, gente. Tengo miedo de disparar, realmente. No, no. No dispara el IPCAC, ¿eh? Sí que disparo, sí que disparo. Como para golpearme a mí mismo. No pasa nada, gente. Nah, no tiréis eso, ¿eh? No tiréis. Nah, que le den. No, no tir... No, no. ¡No! ¡No! Estas otras líneas, gente, huyan. Va, tíralo, a ver qué pasa. Va, tíralo, a ver qué pasa. Venga. Nos han quitado los ítems a los tres. ¡Dios! Vale, uno cada uno, uno cada uno. ¿Quién quiere el primero? Vale, píralo tú. Ahora yo. Por Dios. Entonces... Eh... ¿Gente? Yo puedo dormir aquí, ¿no? Hemos perdido seguramente por ese Genesis. Le toca a Matroir, le toca a Matroir. ¡Oh! ¡Qué buena tú! El que tú quieras. Vale, ahora yo. Quiero... Eh... 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 Hacerme chiquito, tal vez. Y velocidad. Venga. Next. Hola, soy Milk. ¡Ostras! No, no, espera, espera. No, cuidado, perdón. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. ¡Au! ¡Ah! ¡Dios! Vale, a ver. Tío, había un Spoon, eh. ¡Oh! Que hay un dado, que hay un dado, Matroir. Que hay un dado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno el Proptosis! Proptosis, tú. Proptosis con... Está muy roto, eh. Proptosis con TQX es de las cosas más rotas. ¡Oh! Hay hemolacria, pero, tío... ¿Cómo va a afectar? Yo creo que no afecta. A ver. ¡Ojo! ¡Joder, tío! Están teniendo dos más suerte que yo. ¡Qué cabrones! Todos, eh. ¡Hala, tú! El Spindown. ¡Qué Génesis más bestia! Y a mí me toca puta mierda. ¡Oh! 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 No, os lo voy a dejar a vosotros, que se lo llevo igual Matroir, eh. ¡Para, se me pilló algo! Me habéis saltado. No pasa nada. Saltadme, saltadme. Ahora ve tú, ahora ve tú. Y yo me voy a llevar... Me cago en... No tiene... Esto no tiene sinergia, ¿verdad? ¿Me cargo la sinergia? ¡Sí! ¡No! ¡Qué roto! Vale. Estamos rotísimos todos, eh. ¿Las lágrimas me afectarán? Me hago más chiquito. Sí que afectan. 0,05 de lágrimas. Cuidado. El que quieras, Matroir. Son... Está bastante bien. Igual te conviene... Te conviene la seta. La seta que baja la velocidad de lágrimas, Roscalavera. Que con el TX está rotísimo, tío. Vale. Me toca. Esto igual. ¿No? Y repetimos un piso, gente. ¡Dios! Pídate el... Madre, madre mía, Matroir. ¿Cómo está? Qué cabrón. Me toca, ¿no? Al menos puede que dispare el chiquito. Algo chiquito. Eh, me llevo yo el dado, eh. Me llevo yo el dado. Ah, no, no. Porque tengo esto. Nada, nada, nada. Lo que queráis. Ah, igual las lágrimas... Están bien. O lo de que rebote. Es verdad. Lo de que rebote con TX está rotísimo. Me tengo que quitar soy milk. ¡Dios! Pues por los fetos. No. Está bien, eh. Estás bien, Matroir. ¡Eh! Es mi favorita. Déjamela, déjamela, déjamela. Es mi team favorito, tío. Es mi team favorito, perdón. Ya está. Pilla lo que quieras. Era mi team favorito ahí. Tenía que hacer trampas yo, tío. Eh... 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 Digo, los huevos de keepers, sí. Me van en verga. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! ¿Pero cuántos items hay, tío? Nos ha quitado... ¡Madre de Dios! Matroir está... Muy bestia, tío. Eh, vale. Esto que me da un poquito de todo. Me voy a hacer más chiquito aún. Me acabo de dar cuenta. Hazle... Hazle un... Ah, no. Ya no. Ya no quedan re-rolls. Llévate el libro, si es y se suelta. ¡Oh! Salchichita. ¿Me la puedo llevar? Estamos un poco locos aquí, eh. ¡Dios! ¡Cómo estamos todos, tío! ¡Qué barbaridad! Que se lo lleve... Espera, espera, espera. Ah, estaba pensando con que compañía va. ¡No quedan ítems! ¡No quedan ítems! ¡Nos hemos cargado todos los ítems! Déjamelo, pero... Claro, entre Matroir y yo nos pillamos. Matroir, pilla tú también. Pilla tú también. ¡Nos hemos cargado todos los ítems, tío! ¡Eh, eh! ¡No, que hice que había cosas! ¡Mierda! Vale, pues vamos a ir con calma. Calma, calma. No, ¿y de dónde han salido los otros? Pues no voy a tirar el... ¡No se acaban! ¡No se acaban! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Tío, salió sacred! ¡No! Glitch, no. Ya es lo que faltaba. ¡Ojo! Me ha dado un poco igual, ¿no? Sí. O sea, ¿sale ítems cuando nos... Cuando sale algún... ¡Pull! ¡Ojo, ojo! Déjame a mí ir un poquito rápido. Claro, aún sale... ¡Madre de Dios! Cosmatroir está estúpidamente roto, tío. Primera runa online, gente. Con subs. Y hemos roto el juego muy vasto. Es que nos ha quitado los ítems de los tres. O sea, es muy loco. Ya está. Gente, vámonos. Nos hemos ido tan 10 o 12 de vida cada uno, tío. Yo no puedo. Ay, me faltaban unas lágrimas perseguidoras a lo largo, tío. Está guapísimo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Spin down! Y es que mis ataques tardan más que lo que maten ellos a todo el mundo, tío. ¿Yo os quito vida? ¡No, espera! Y justo digo, contigo no lo probamos. Me tomamos una holy card. Te regalo una holy card. Vale, vamos. Vamos a matar a la pobrecita esta, tío. ¿Qué pasa? Perdón. ¡Ah, bueno! ¡Qué suerte! ¿Qué ha pasado, tío? Yo no veo dónde estoy disparando. ¡Madre mía! ¡Cuidado, patrón! ¡Se la pela, eh! ¡Por Dios! ¡Pobrecita, tío! Llevaba a mi Brimstone, el TGX. Nada, tío. Buena run. Vamos a matarla otra vez. ¡Ja, ja, ja! Gente, ¿creéis que podremos matarla esta vez? Yo creo que faltan desayunos. ¡Oh, Dios, Edmund! Perdón. Voy a matar yo antes que... Espérate porque no tiene más... No tiene más holy cards. Vale, yo no disparo, yo no disparo, yo no hago nada. Es que, claro, como tenemos a Titan 2 en el equipo, la pool de objetos es muy buena, ¿sabes? Tenemos... Y teníamos también al... ¡No! ¡No! ¡Se ha muerto! ¡Que perdemos! ¡Espera! ¿Había algo aquí? ¡No! Vale, vale, está aquí. ¡No! ¡Que morimos! ¡Que perdemos! ¡Que yo necesito a vosotros! ¡Que yo quito una mierda! ¡Espera! ¡Uy! ¡Espera, espera, espera! A ver si hay algún corazón para ti, tío. Ahí va, me pasé de verga. Estoy muy fuerte. ¡Mira! Ahí tienes algo. ¡No puedes pillar! ¡No puedes pillar vida azul! ¡Vale! ¡Otra vez! ¡Let's go! ¿Qué me ha dado? ¡Matry, sal de ahí! ¡Matry! ¡Pero por qué te quedas, tío! ¡Es la pila, tío! ¡No! ¡Muerto, Metroid! ¡Salvo, chat! ¡Let's go! Increíble, tú. Increíble run. Así no ha pasado. Maté a mis suscriptores, gente, en esta run. ¡Eh! ¡You won online! ¿Secretos? Tengo aún un secreto de bloqueado, eh. Tú has jugado online. Has ganado online. ¿Y esto qué será, tío? ¿Y esto qué será? Una increíble partida, tío. Increíble partida, la verdad. Está muy, muy guapa. Y son las seis ya. Vamos a jugar Fortnite. ¡Suscríbete al canal!